Y ahí al fondo, ¿todo bien? La siguiente canción, la siguiente canción para mí siempre ha sido un grito, un grito de esperanza, un grito de desahogo. Vivimos en un mundo, cada vez que ponemos la televisión, que leemos el periódico, se me caen los pantalones durante todo el concierto, ¿no sabe qué? El mundo está cada vez más enfermo, cuando me doy cuenta, parece que el mundo se ha vuelto más machista, más homófobo, más racista, falta empatía, falta un abrazo, falta de pronto que escuchemos al otro y que nos queramos un poquito más y sobre todo mejor. Yo me siento muy querido aquí al diva, esas cosas que me son, si queréis gritar conmigo para desahogaros, para intentar tener la esperanza de que el mundo puede ser mejor, aquí tenéis Boca de Ulec. David López. Boca de Ulec. 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 Una sombra, entre mis miedos, yo como una alerta que despierta tu sonreo Juan es tiempo, todo maldito, y ante mi mentir me mientas loca, soy vomito Sentirlo, romper tu gloria, borrarme el puño, romperé toda la historia En una tarde, como el domingo, en el tiempo lamentando, sigo grito Para que estemos los dos, ya para los focos, quebran un riñón No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes cerrarte tu mejor actuación Estamos los dos, sin futuro posible y aquí en el cañón Hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor Y margarida pesada, sin definirlo Marallero, plata barata, yo también sé mentir por la mañana No hay versos que no te riman con el veneno y la manzana Marallero, plata barata, que yo también sé mentir por la mañana No hay versos que no te riman con el veneno y la manzana Ahora que estamos los dos, ya para los focos, hola Dios No mires a un lado, sabes bien qué pasó, puedes cerrarte tu mejor actuación No, ahora estamos los dos, sin futuro posible y aquí en el cañón Hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor No hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor No hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor No hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor No hay maras que matan desde el interior, el dolor es que nunca perdona el dolor Gracias.